Buenas Borta amigos, ¿qué tal como estáis? Mirad lo que me acaba de llevar, es una cosa que hacía mucha ilusión tener y que nuestros amigos nos lo han regalado Mirad, mirad que chulo Es un secador solar y vamos a montarlo Toda la parte más electrónica y que veas que sea más delicada la voy a dejar un poquito aparte aprovechando esta caja Tú, diga, vaya pesito El perro que tiene que olisquear todo para saber que está todo bien que si no, si no pasa su filtro no entra en casa Mirad, todas estas cosas las voy a ir dejando por aquí para asegurarme de que el montaje salga bien y no perder nada y que no se rompa nada mientras monto las cajas grandes porque es un... es grande Bueno huerto amigos, hemos pasado de huerto amigos a puzzle amigos vamos a tener que montar un puzzle de 283.483 piezas y allá vamos pues empezamos con esta madera aquí cuadrada que es la que tiene el agujero de respiración del secador y el USB porque viene con un secador típico de un ventilador cierto, estos típicos de ordenador y una plaquita solar para ayudar a la circulación del aire va con una redecilla así que se pone aquí pues para que no entren insectos y no mal metan la producción básicamente estos tornillos son los segundos más pequeños no son los pequeños del todo, sino los segundos más pequeños ponemos los cuatro tornillos que hacen falta y ya lo tenemos y esto de aquí va conectado a esta parte de aquí esto es lo que va a hacer es darle electricidad al molinillo que va conectado con esta parte de aquí que a su vez irá conectado a la placa solar que ya tenemos aquí esta es la parte más tecnológica del invento junto al termómetro luego cogemos la estructura que tiene forma como triangular que es como la base del secador y ponemos esta madera que es la otra madera ancha y gordita como esta justo aquí es importante que haya una continuidad en esta línea a la hora de ponerlo luego tenemos que coger la parte triangular o la parte que es la base de nuestro secador que es esta que tiene de esta forma así cogemos el metacrilato y lo unimos a esta de aquí que es muy parecida donde hemos puesto el secador pero no es la misma porque esta no tiene agujeros y lo ponemos así el siguiente paso es coger la que tiene el ventilador ponemos el ventilador para afuera o sea, la parte del ventilador dentro y que enfoque afuera el aire y la ponemos aquí bien encajadita como son maderas así hechas a mano a veces cuesta un poquito todo lo que es encajar las cosas pero es un poquito de fuerza y ya estará y entonces ya ponemos lo que vendría a ser el otro lateral que es el lateral de la parte triangular por ahí cuadramos bien las cositas primero por la parte de abajo luego lo cuadramos por la parte de arriba y ya lo tenemos y ahora como no toca hay más agujeros hechos como os podéis fijar alas solo usaremos los que conectan con las maderas importantes de fijar por ejemplo esta de aquí lo primero que pondré será este de aquí porque noto que es donde tiene que hacer más fuerza porque esto se me mueve si quito el dedo así que ponemos este de aquí así ya fijamos la estructura fijamos la parte de arriba y la parte de abajo donde están las patitas y ya tenemos la estructura principal del secador montada la siguiente pieza que tenemos que poner es esta de aquí si os fijáis de todas es la única que tiene esta especie de franjita aquí en medio en el manual pone la E pero es que está en francés así que mejor lo contamos así y es así que es donde irán encajados todos los cajones de arriba para secar se coloca aquí y con el tornillo una vez que tenemos esto fijado por los dos tornillos vamos al siguiente paso lo siguiente es esta pieza de aquí redonda cogemos los tornillos que son de rosca con tres pivotitos de estos los pondremos aquí aquí y aquí y los encajaremos en esta zona de aquí ya lo tenemos hecho y ahora estas tres hembras las llevaremos con el macho y lo reforzamos y lo reforzamos y lo reforzamos y lo reforzamos y justo arriba de esto que es la maneta para poderlo mover porque esto cuando esté lleno pesará 12 kilos si no me equivoco ponemos el termómetro con cuidado recto ya lo tenemos aquí cogemos esto que esta es la otra maneta que también sirve luego para tensar un poco el secador y poquito a poquito vamos prendiéndolo como todo lo que tiene rosca si no enroscáis entra más fácil ya tenemos la primera parte montada a ver si sabéis para qué es esta cuerda decídmelo en los comentarios al final del vídeo la veréis vale la siguiente parte es con esta madera aquí fijaros bien es la que es como redondita por aquí y plana por aquí van en estos lados de aquí como podéis ver y en este de aquí la parte plana la parte que no es redonda hacia abajo porque es la que hará así clac 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 y luego tenemos esta ruedecita y este tornillo que es el más gordito de todos que servirán para hacer así luego cogemos este contrachapado este apoyolado y la pondremos aquí si os fijáis tiene que ir arriba del todo y cuadrada con las dos de arriba voy a tener que pedir ayuda a la cámara porque yo solo no voy a poder aguantarlo y a tornillarlo así que este paso no lo grabamos pero es súper fácil dos tornillos aquí y dos tornillos aquí bueno la cámara ya me ha ayudado con la parte de aquí que obviamente es mon y voy a poner los dos debajo para que lo veáis pero es súper fácil cogemos aceptamos y se cae y ya tenemos la tapa como podéis ver encaja bien se me tiene firme y aquí está abierto cerrado abierto cerrado ahora tenemos que montar todo lo que le deben hacer los cajones donde vamos a secar nuestra fruta nuestra verdura y nuestras flores hay dos tipos de madera de los cajones están las que tienen agujero por abajo y agujero por arriba que estas que tenían a ser las que están de aquí para aquí y luego está la que solo tiene como el hueco por abajo pero por arriba no tiene nada que este será como la parte de la tapa del secador así que estas las apartamos y empezamos a hacer estos de aquí haré uno y los demás los haré fuera de cámaras que si no este vídeo va a durar 30 horas tiene un encaje un poco raro pero es fijarse vale a mi me ha costado un poco pillarlo la verdad pero si te fijas tiene su lógica así pues con cuidado cogemos el agujerito y aterribamos vale muy bien perfecto y hasta aquí lo fortalecemos un poquito más y ya estaría vamos al otro lado cuadramos el encaje este de aquí así y así hacemos fuerza con los dedos para que no se separe porque si no se va a separar y luego no nos va a cuadrar nada y el primer tornillo hasta abajo cuando pongáis tornillos así acordaros de ponerlos lo más recto posible porque si no luego se os van a desviar para el lado y vais a ver como puntas así saliendo que queda feísimo y os podéis hacer daño que esto pincha y ya tenemos el primer secador como podéis ver ya tenemos la pila de los tres secadores montada fijaros esto de aquí que chulo esto es la bala de la paga de metal que esto no va fija está bien ahí ya montada simplemente la colocamos aquí encima y aquí secamos pues nuestras flores nuestras comidas nuestros tomates voy a hacer una receta de tomates secos espectacular para este verano ya veréis y nada tenemos una pila de tres para poder hacer tres se pueden comprar más podéis comprar más no hay problema por ello y nada la parte de la tapa que es la siguiente parte consta de varias partes es esto este que son los que no tienen nada y tienen un hueco aquí para poner esta plaquita de aquí justo aquí esto va a ser complicado de meter así a bastante presión esto es lo que va a hacer de tapa y luego tenemos esto con esta chiquitita que va como aquí que esto es como el respiradero hay que ponerlo así y será el respiradero para que no seáis tan cazurros como yo que tengo que repetirlo esto os lo pondré justo antes de cuando haya hecho esto ¿vale? es importante que estas tiritas de aquí que vienen las pongáis entre medio de el respiradero y la parte del respiradero pequeña ¿vale? porque esto lo que evita es que entren insectos porque lo que no queremos bajo ningún concepto es que bichos pongan sus huevos o vengan a comer la comida que se está desecando lo siguiente para encajar esto en la madera la madera es ligeramente flexible en consecuencia esto va a hacer que se vuelva flexible ¿qué hacemos? así y poco a poco lo entramos hasta el punto de que encaje ya está encajado ¿veis? de hecho la propia presión hace que esto se mantenga la tensión de la madera hace que se mantenga perfectamente y ahora con esto le vamos a dar el tope para que conecte con la otra porque vamos a tener que hacer un poquito de fuerza ya veréis ¿veis que no encaja? porque las follolas han ido un poco más para allá yo hago así con un poco de fuerza y lo encajamos de tal forma de que cierre ¿veis? tengo que hacer aquí un poquito más de fuerza ahí perfecto que encaje bien aquí lo mismo ¿veis? ya está encajado perfecto se ha encajado perfectamente en estado podemos poner otro va a ser más o menos el mismo no os paséis con la fuerza porque recordad que esto es maderita ligera y os la podéis cargar y otra vez tornillo 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 en el otro lado fácil ¿veis? tornillito se ha sentado un poco afuera dentro ya estamos aquí ok Y la última parte de todas, de la parte de la tapa, sería poner ya estas ruedecitas, que aparte de ser cooperativas también tienen una función y es mantener cerrada la estructura para que no entren bichos, porque acordaros que podrían llegar a entrar bichos. Es muy fácil, colocamos esto aquí, aquí, lo cuadramos en mi caso, con los agujeros que yo ya había hecho antes, con lo que esta vez será mucho más fácil de hacer. Me voy a dejarle al tornillo, que es muy pequeño y tengo la mano muy toporra. Lo cuadramos con los agujeritos. Ahí, con el agujerito original que está aquí, si me equivoco. Sí, aquí está, ya lo ha detectado. Y lo apretamos. Ya está. Y lo mismo en el otro. Esto permite la ventilación, pero evita que entren bichos no deseados. Y lo mismo en el otro lado. Ya tenemos la tapa con los agujeros hechas y ya lo tenemos más o menos todo cuadrado. Un punto extra que voy a hacer es voy a comprar aceite de linaza y le voy a dar una capa, porque en mi caso yo lo voy a tener aquí fuera. Esto fuera, ahora mismo está en obra, es mi terraza. Lo voy a tener en la terraza. Es la zona, está cubierta, pero no, así hay mucha humedad. Y sin aceite de linaza, yo creo que esta madera se me podría poner mala relativamente rápido. Así que le voy a hacer un barniz más adelante, con aceite de linaza, cuando me llegue de Amazon. Y luego ya, pues lo dejaremos en su sitio para empezar a hacer los primeros experimentos. Ya estamos en la parte final del montaje y yo lo explicaré. Esto es una lámina negra, metálica, porque tiene como un tacto metálico. Esto de aquí lo que hará es captar todo el calor que le va a reflejar ese espejo de allí, que ahora fijaremos, aquí. Y esto lo reflejará hacia arriba, secando toda la fruta y la verdura que pongamos. Y nada, lo colocamos por la guía que hay intermedia. Ya veis, baja solo. Y el siguiente paso es coger el espejo, quitar un poco la pegatina y colocarla de la mejor manera posible. Ya os digo que yo suspendía poner gumets en mi cole, así que a ver que ese metal se me da esto. Ah, pues no se va a dar tan mal. Y ya tenemos el secador montado. Quitamos el protector y ¡tadam! El secador. La luz impacta aquí, se refleja aquí, llega a esta zona aquí, también llega desde este ángulo de aquí, así que llegaría a todos los ángulos, aumentando muchísimo la temperatura de la parte negra, que ya sabéis el color negro, absorbe mucho la temperatura y el calor. Y esto generaría mucha temperatura y subiría hacia arriba. Pues ya lo tendríamos montado. Todo lo que son secadores solares, secadores de batería y tal, son muy prácticos porque nos ayudan a conservar la comida. Que, por ejemplo, en verano tenemos mucho excedente de tomate, de pimiento y secarlos es una muy buena forma para poderlos consumir en invierno. Darles las gracias a Solar Brother, que son los patrocinadores de este vídeo, por habernos mandado este espectacular secador. Ya sabéis, tenéis un enlace en la descripción con este magnífico producto, que yo le voy a dar mucha calla y mucho uso. Y si queréis que lo compráis, podéis utilizar este vídeo como referencia un poquito para que os sea más fácil montarlo. Porque es verdad que es complejo de montar. Mucho tornillo, mucha madera y al venir en francés, si no sabéis francés, se hace tedioso de montar. Pero por lo demás, es un producto espectacular que vamos a utilizar muchísimo en la vuelta. Pues sí, Huerta, amigos, esta cuerda es para tensar el secador. La ponemos por aquí, hacemos así, así y tensamos. Como consejo, porque ya he tensado el otro lado, tiene que quedar el nudo en la parte de abajo, ¿vale? Porque si queda en la parte lateral, es mucho más difícil tensarlo. Hacemos así, las dos vueltas y desde aquí, atamos y tensamos. Así nos aseguramos de que, si lo movemos, si hace aire, si cualquier cosa, como podéis ver, está fijo. Y una cosa importante, esta es la mini plaquita solar, porque esta empresa es especialista en tema de placas solares. Por si os interesa también el tema, pues podéis mirar sus precios y todos estos productos. Yo al vivir a un piso no me interesa especialmente. Más adelante sí, pero ahora mismo no. Esta placa solar es la que alimentará el ventilador de aquí, que sirve para ayudar a refrigerar un poquito todo esto. La conectamos así, en el USB. Y aquí están las potencias. Así podemos cambiar la potencia del ventilador. Y esto sencillamente lo enfocamos hacia una zona donde le dé, viene el sol y ya lo tendríamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Bricomanía, montando este espectacular secador solar. Ha sido más complicado de lo que me pensaba, pero al final lo hemos sacado gracias a mi super ayudante, que es la que siempre está detrás de cámaras. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartirlo y decirme qué utilidades le daríais vosotros a un secador solar si lo tuvierais. Dejádmelo en los comentarios. Si habéis visto el vídeo hasta el final, ya sabéis, os diré que dejéis en los comentarios la palabra sol, de solar. Y os dejaré unos cuantos vídeos que os interese justo detrás. ¡Suscríbete al canal!